¡Suscríbete al canal! Como siempre, una invitación para que nos sintonicen a través de eltelegrafo.com.es y también Pública FM. Y por supuesto, síganos a través de nuestras redes sociales. Vamos a destacar lo más importante en titulares. La cadete Jocelyn S. recupera su libertad, pero tiene prohibición de salir del país. El audio del teléfono de María Belén Bernal sería la clave que determinó su excarcelación, aunque sigue procesada. Ecuador y Colombia desarticulan una peligrosa banda que fabricaba y distribuía armas al crimen organizado en ambos países. Hay 25 detenidos, entre ellos alias Caluki, buscado por la policía. Asamblea conforma comisión ocasional especial que investigará la supuesta red de corrupción en las empresas eléctricas del sector público. En 30 días emitirá su informe al Pleno. En segunda ronda, tras sufrir otra lesión en su rodilla. Y en lo más destacado del mundo, en El Salvador, la policía libera a 3.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, una vez que se ha determinado su inocencia en los cargos imputados. Así lo anunció el propio presidente Bukele. Mucha atención, el juez de la unidad de violencia contra la mujer Edwin Gallo concedió libertad para Jocelyn S., quien estaba procesada por el femicidio de María Belén Bernal. Elisabeth Otavalo, la madre de la víctima, señaló que acatará la orden judicial, sin embargo, no está de acuerdo. Con abrazos y lágrimas, la familia de Jocelyn S. celebró la decisión del juez Edwin Gallo, quien resolvió revocar la prisión preventiva contra la cadete de policía. Hoy soy libre, soy inocente. Se ganó la justicia que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo. El pedido para dejar en libertad a la aspirante vino desde la propia fiscalía, tras las pericias al audio extraído del teléfono de María Belén Bernal. Se ha establecido que en la discusión que habría mantenido con el señor Cáceres no aparece la señora Jocelyn Sánchez. Además, según su defensa, tampoco se encontraron pruebas de ADN en la habitación donde sucedió el crimen. No hay material genético de Jocelyn Sánchez en la habitación 34, en donde se presume que se cometió el supuesto femicidio. En la diligencia estuvo presente Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, quien señaló que acatará la decisión judicial. Sin embargo, dijo, no está de acuerdo. Pero esa es la justicia y hay que respetar. Jocelyn no es ninguna niña y tendremos que vernos en los tribunales para determinar en el caso de fraude procesal la omisión. ¿Por qué no le brindó ayuda? ¿Por qué no hizo nada para que mi hija pueda mínimamente estar con vida? El caso de fraude procesal no es contra Jocelyn Sánchez, es una investigación paralela que lleva a cabo la Fiscalía. Durante la audiencia también se solicitó la revocatoria de medidas cautelares contra el Teniente de Policía Alfonso C., quien tiene que presentarse todos los días ante la Fiscalía, prohibición de salida del país y usar grillete electrónico. Dice que no se han presentado esos que ya fueron anteriormente ya discutidos de esos en la audiencia de vinculación del Teniente Camacho y que por tanto él considera que no debe revocar ninguna de las medidas cautelares. Jocelyn S., quien estuvo detenida casi cuatro meses mientras duró la instrucción fiscal, por el momento tiene prohibida la salida del país hasta que la Fiscalía emita un dictamen abstentivo. Edith Saavedra, Noticias Cielo. Otros temas, la Asamblea debate una reforma del Código Orgánico Integral Penal para delitos como femicidio y sicariato, con una pena de hasta 30 años. Son varias las propuestas que apuntan a reformar el Código Orgánico Integral Penal, pero una llamó más la atención porque propone incrementar la sanción para delitos graves. Se trata de la Ley de Seguridad Ciudadana, que de ser aprobada sancionaría a quienes cometan delitos de femicidio con una pena máxima de 30 años y ya no 26. También aumenta la sanción con cárcel a 30 años para delitos de sicariato. Cambia a 16 años la pena para el terrorismo. Y sube a 13 años de cárcel la sanción por delincuencia organizada. Si bien las reformas como tal no solucionan los problemas de fondo, pueden ayudar a aclarar y reforzar la aplicación de las normas en el sistema de justicia ecuatorial. Alejandro Jaramillo, ponente de la propuesta, explica que hay cambios también en la figura de la prelibertad. No podrán acceder a este beneficio si tienen sentencias o procesos judiciales pendientes en casos de delincuencia organizada, organización o financiamiento de la producción de sustancias sujetas a fiscalización, financiamiento de terrorismo y asociación ilícita. El abogado penalista Alejandro Bermeo coincide en que si bien estas reformas no solucionan todo el problema, se ayudan a castigar con fuerza a quienes cometan delitos. Para el delito de tráfico de drogas, a gran escala, la pena es únicamente de 10 a 13 años. Lo que en otros países son 50 años, 25 años, cadena perpetua, dependiendo. Sucede cuando en la Asamblea Nacional está en análisis una propuesta de reforma parcial a la Constitución para que los militares colaboren con la Policía Nacional. Es la primera arista en la búsqueda de soluciones. Otros temas, un operativo conjunto entre la Policía de Colombia y Ecuador logró capturar a 25 personas, una de ellas alias Caluki, quien sería una pieza clave en la elaboración y venta de armas ilegales. Andrea Orbe con la siguiente historia. ¿Recuerda usted estas imágenes? Son del pasado noviembre, cuando Ecuador sufrió una serie de atentados con cochebombas en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. En varias gasolineras se encontraban este tipo de noticias. ¿Por qué hablar ahora de ellos? La madrugada de este 18 de enero, entre Ecuador y Colombia, se realizó un operativo denominado Frontera Armada, en donde se detuvo a al menos 25 personas, 19 de ellas en el país y de una misma banda delictiva. El ministro del Interior, Juan Zapata, detalló que la organización estaría vinculada a los atentados, pues parte del material explosivo que distribuían se habría usado en los ataques de noviembre en Guayas y Santo Domingo. Esta organización tenía como objetivo principal el abastecimiento y fortalecimiento a las disidencias de las EXPAR, al Ejército de Liberación Nacional ELN y otros grupos delictivos organizados, GDO, que operan en el país y también obviamente en la frontera norte. Más temprano en sus redes sociales, el primer mandatario Guillermo Lazo daba detalles. Ahí informó que se realizaron 32 allanamientos simultáneos en seis provincias. Estos grupos son grupos violentos, dedicados a la fabricación de armas y explosivos, utilizados en el exterior y en el Ecuador. El ministro Zapata en la rueda de prensa insistió en la importancia de la captura de entre los 25 de Alfonso Fonte, alias Caluqui. Él es uno de los blancos de alto interés del Estado en cuanto a tráfico y comercialización ilegal de armas. La acción conjunta ocurre luego de la reunión entre los ministros de Defensa de Ecuador, Luis Lara, y de Colombia, Iván Velázquez. Andrea Orbe, Noticias 7. Un semisumergible artesanal fue encontrado en la playa Camarones, esto es en la provincia de Esmeraldas. Los miembros de la infantería de Marina investigan si tiene relación con bandas del narcotráfico que operan en esa zona. Un semisumergible de tipo artesanal fue encontrado varado en una playa del norte de la provincia de Esmeraldas. Policía y Fuerzas Armadas en la parroquia Camarones, Esmeraldas, localizaron una embarcación semisumergible de fabricación artesanal, que sería utilizada para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización. Tras el hallazgo se realizaron varias diligencias investigativas para verificar si había algún indicio que permitiera esclarecer la presencia de la embarcación en ese lugar. Al momento las unidades investigativas se encuentran desplegadas en distintos puntos para identificar a quienes pertenece este semisumergible e identificar si responde a alguna presunta situación delictiva. Hasta el momento no se han informado más detalles de la nave. Se habría sido arrastrada por los oleajes o sufrió algún desperfecto mecánico y quedó a la deriva en el mar. A propósito del pedido de renuncia a los 12 gerentes de las empresas públicas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha dicho en una entrevista en Radio Democracia en Quito que ésta obedece a un proceso de, entre comillas, limpieza en el sector público. Tras la denuncia de supuestos casos de corrupción, Jiménez agregó que está de acuerdo el gobierno que se investigue cuando exista indicios de irregularidades, pero que al denunciar la corrupción no se debe aprovechar para escándalos. La opinión pública que le parece coincidente que se lo haga pocas semanas precisamente del proceso electoral. En todo caso, otra de las medidas que plantea el gobierno para controlar la transparencia en las empresas públicas será la incorporación de un delegado de la Secretaría de Anticorrupción en los directorios de dichas empresas, ello mediante el decreto ejecutivo 648. Escuchemos lo que dijo el ministro Jiménez. Por ejemplo, se va a incorporar de forma permanente, y esa es una decisión que ayer se tomó, inclusive con la aprobación del señor presidente, a un delegado de la Secretaría de Anticorrupción en cada uno de los directorios de las empresas públicas, para que esté allí participando del proceso de auditoría y de decisión de cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de cada una de las empresas públicas. Entonces, vamos a ir tomando decisiones, se va a ir cerrando el círculo también. No es una batalla que se gana en un día, y tampoco es una batalla que se gana haciendo alaraca o escandalizando la opinión pública. A propósito de este tema, el Pleno de la Asamblea Nacional ha creado esta tarde una comisión ocasional que realizará la fiscalización del presunto caso de corrupción en estas empresas. Sin embargo, hubo polémica en su conformación. Con 94 votos a favor, 2 en contra y 28 abstenciones, una comisión ocasional de la Asamblea se encargará del proceso de control político en el supuesto entramado delictivo que se investiga en las empresas públicas. Vamos a crear una comisión ocasional por la verdad, justicia y lucha contra la corrupción en el caso denominado El Gran Padrino. Todas las bancadas legislativas la conforman de la siguiente manera. Por el asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Diego Esparza, Independiente, el asambleísta Rodrigo Fajardo por Izquierda Democrática, también el asambleísta Mireya Pazminio por Pachacútic, la asambleísta Viviana Veloz por UNES, el asambleísta Gruber Zambrano por ELBANT y el asambleísta Augusto Huamán por Independiente. Pero en Pachacútic no estuvieron conformes porque propusieron a José Chimbo y no a Mireya Pazminio, considerada de la rebelde. Si es que la asambleísta Huamaní no respeta la decisión de la bancada, nosotros no podemos formar parte de una comisión que comienza y respetando la participación absolutamente democrática de nuestra bancada. Sin embargo, en la moción no se hicieron modificaciones y por eso se sometió a votación, en la que Pachacútic prefirió abstenerse en señal de rechazo. En todo caso, la comisión ya podrá entrar en funciones. Tendrá la competencia única y exclusiva para el conocimiento de este proceso de fiscalización, por tanto, ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores públicos sobre estos hechos de conformidad con el numeral 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En un plazo máximo de 30 días, la comisión entregará el informe ante el Pleno para su resolución final con sugerencias y recomendaciones a tomar. Lautaro Andrade, Noticias 7. Seguimos en el Parlamento donde hay polémica por la posible sanción que podría recaer sobre los 80 asambleístas que aprobaron la resolución de retirar la placa de disculpas públicas a los consejeros de Participación Ciudadana. El anuncio del presidente del Consejo de Participación Ciudadana que pedirá una sanción para los asambleístas que según él incumplieron una disposición judicial al retirar la placa de disculpas públicas provoca malestar en un sector del Parlamento. Ricardo Banegas de Pachacútic dice que eso se veía venir. Ya le corresponde a la Corte Constitucional determinar si ha habido el incumplimiento. Si la Corte Constitucional reconoce que los cuatro consejeros son los funcionarios que comparecieron ante ellos a rendir una aversión, ¿quién puede decir que no son? Si es la misma Corte Constitucional la que los está convocando. Sofía Almeida, asambleísta del Correísmo y ex consejera de Participación Ciudadana, dice que no hubo incumplimiento de la decisión judicial. Y esto ha permitido esta desestabilización en esta institución que además es una institución que tiene que garantizar por sobre todas las cosas que la ciudadanía pueda tener una voz. Horas antes del presidente del Consejo de Participación Ciudadana señaló que el pedido de sanción a los asambleístas es además porque no cumplieron con posesionar al nuevo superintendente de bancos y tampoco a los consejeros suplentes de la institución que reemplazarán a quienes buscan la reelección. Eso ha impedido que el Consejo sesione con normalidad. Una asamblea que está desprestigiada y que quiere llevar a la anarquía a todas las instituciones del país. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no vamos a someternos y a permitir que eso nos siga afectando. El pedido de sanción fue presentado. El juez que conoció y resolvió esa causa tendrá que emitir un informe a la Corte Constitucional, institución que sí tiene la facultad de sancionar a los legisladores. La agenda del presidente Guillermo Lazo en Davos, Suiza, Suiza continúa. Durante las primeras horas de este miércoles el mandatario mantuvo citas con empresarios y representantes de organismos multilaterales como el FMI en donde se discutió sobre posibles oportunidades de inversión en áreas estratégicas e industriales. Por otro lado, el jefe de Estado tuvo un encuentro con la directora general del FMI Giorgia Alina Cristaleva y por la tarde participó en el foro de liderazgo para América Latina. Hemos conversado con el director de la OCDE para manifestarle nuestra intención de participar del comité de inversiones de este organismo multilateral y ahora acabo de tener una conversación muy entretenida con la directora del FMI. A quien le hemos agradecido el soporte y apoyo para poder llevar a cabo un exitoso programa de ordenamiento fiscal que nos ha permitido una mayor inversión en el campo social. Muy buena reunión. Es la segunda vez que me he encontrado con él. Discutimos oportunidades cómo DP World puede invertir más en áreas industriales en Ecuador. El presidente nos dio la bienvenida y pensamos que la visión del presidente apoya cómo podemos nosotros mejorar la logística de Ecuador y cómo Ecuador puede convertirse en un centro clave en Latinoamérica. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador espera que durante este año la colocación de créditos aumente como sucedió el 2022. Sin embargo, varios factores pueden influir para que este aumento sea lento. El 2022 fue uno de los mejores años para la banca privada en colocación de créditos. La cartera de crédito colocada por el sistema bancario llegó casi a 39 mil millones de dólares. La mayoría de emprendedores ecuatorianos optaron por el segmento de los microcréditos que creció en un 19%, seguido de los préstamos del sector productivo. Sin embargo, durante el 2022 la tasa de mora se mantuvo controlada, es decir, de personas que demoraron en sus pagos. Llegó al 2.2%, una tasa de morosidad bien bajita. Esto quiere decir de cada 100 personas, dos personas, casi tres, son aquellas personas que demoraron el pago de su crédito. La pandemia y el paro indígena motivaron alivios financieros por 3.400 millones de dólares para aproximadamente 2 millones de ecuatorianos. A través de diferimiento de sus cuotas, a través de la refinanciación de sus cuotas. Con este antecedente se esperaría que el 2023 siga la misma tendencia. Sin embargo, la banca ha conseguido líneas de crédito del exterior y a esto se suma el incremento de las tasas de política monetaria en la región. Dado el encarecimiento de estas tasas de interés en el exterior, es muy probable que el crecimiento de las carteras de crédito para determinados segmentos se ponga un poco más lento. Otro problema que enfrentaría el 2023 es que las tasas de interés provocan que unas personas accedan a créditos y otras no. Estas personas que no están accediendo a crédito en el sector bancario están endeudándose en el chulco a tasas de interés superiores al 1.200%. De los 39 mil millones de dólares colocados en créditos durante el 2022, el 60% se destinó a sectores productivos y el 40% a créditos de consumo. Para el 2023 se espera que la colocación de créditos crezca en al menos un 15%. Edison Saavedra, Noticias 7. Los migrantes que viajan a Estados Unidos con el fin de conseguir el llamado sueño americano, sin embargo, pisar este territorio de Estados Unidos de manera ilegal no asegura su permanencia. Veamos más de este tema a propósito de la pareja que se ha realizado en redes que llegó a esa nación agarrados de la mano. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Ecuador. Ecuador. ¿Cómo les fue el camino? Así llegó esta pareja de ecuatorianos a Estados Unidos. Cruzaron la frontera de manera ilegal para que Migración los detuviera en Yuma, estado de Arizona. Son siete países que hemos recorrido, los siete países muy bienes. En Ecuador dejaron a sus tres hijos, se endeudaron por miles de dólares y los crioteros casi les cortaron los dedos. Todo por un supuesto sueño americano que posiblemente no se debe. Se entregan a Migración con la esperanza, no con la certeza, con la esperanza de que se puedan quedar en Estados Unidos. Lo que buscan es el asilo, pero su cruce fue ilegal y esto violenta la ley de migración. El momento que uno llega lo detienen y lo primero que va es a un agente de migración y este agente de migración determina si tiene el famoso miedo creíble. A ver, cuéntame tu historia para ver si yo te creo que tú tienes miedo de estar en tu país. Y es que Estados Unidos solo concede el asilo en ciertos casos y luego de varios meses a quienes de verdad escapan de la violencia en sus naciones. Llegan dando gracias a Dios que han llegado a Estados Unidos y se dan con esta pared gigantesca que dice que no son bienvenidos. Porque si algo el coyotero le hará creer es que el sueño americano es pisar suelo estadounidense y eso en la mayoría de casos no está asegurado. Así que no caigan en la trampa. Lautaro Andrade Noticias 7. 19 horas con 24 minutos es momento de las entrevistas y ya se encuentra con nosotros como lo habíamos anunciado la candidata a la alcaldía de Quito por el Partido de Unidad Popular Natalia Rojas. La doctora Natalia Rojas tiene una especialidad en administración pública alcanzó un doctorado suma además una maestría en educación superior y equidad de género. Fue presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador y en el 2017 también se presentó como candidata a la Asamblea Nacional. Natalia gracias por acompañarnos buenas noches. Muy buenas noches un saludo a todas las personas que nos miran en este momento. Muy bien tenemos aquí siete sobrecitos de los temas que vamos a tratar y que tienen que ver con las competencias municipales. Como siempre lo hacemos usted va a escoger uno de estos colores con los cuales usted pues considere que puede aceptar el tema. el rojo el rojo el rojo el tercero este de aquí no el de al lado el acá sí ah perdón bueno medio rojo rojo un poco tirado anaranjado este de aquí vamos a ver qué es lo que dice ambiente desarrollo productivo es uno de los temas que efectivamente pues dentro de las competencias que establece el COTAD de los municipios tienen en relación pero puntualmente en lo que tiene precisamente con propuestas ambientales un tema muy álgido para Quito ¿cuál es su propuesta? Bueno primero voy a proteger el chocó andino con mi vida es fundamental impedir que en esa zona se realice explotación minera a gran escala afectando las fuentes de agua y la biodiversidad ese es un compromiso de vida en segundo lugar el establecimiento de un modelo de gestión para el tema del tratamiento de los desechos de los residuos sólidos en la ciudad de Quito en una primera etapa con una separación en la fuente de desechos orgánicos y desechos inorgánicos en segundo lugar con una recolección diferenciada de la basura en nuestra ciudad y en tercer lugar con una planta de tratamiento en el municipio de Quito nosotros creemos que se debe potenciar tanto la empresa de recolección de la basura como también el engir para que juegue un papel importantísimo tercero el relleno de linga va a ser mantenido por usted con los nueve cubetos el relleno de linga requiere urgentemente un cierre técnico por todo lo que significa la contaminación por supuesto cuando cumpla su vida cuando cumpla su vida útil tenemos que cerrarle pero de manera técnica pero también es fundamental iniciar los estudios para un nuevo relleno sanitario en la ciudad de Quito necesitamos trabajar ponernos a trabajar la inoperancia incapacidad de los alcaldes de turno nos tienen en esta situación yo no puedo cruzarme de brazos y dejarle a la ciudadanía sin una resolución en torno a la basura pero hay cosas tan graves imagínese que el cantón Rupiñahui deposita la basura en el relleno sanitario de linga es decir se requieren medidas a profundidad para resolver este tema y dos elementos finales el tratamiento de las aguas servidas en nuestra ciudad acompañado del mantenimiento de las fuentes hídricas y también el tema de la protección de las laderas y las quebradas nunca más lo que sucedió en la comuna y en la gasca que significó la pérdida de vidas producto de la negligencia y mal manejo de las quebradas y laderas en nuestra ciudad me gustaría ahondar un poco en el tema de usted sabe cuánto tiene y sobre todo el ambiente cuánto tiene el presupuesto el municipio para temas ambientales sobre los 15 millones de dólares es necesaria una redistribución adecuada del presupuesto en esta área y cuánto destinaría exclusivamente para linga y para el resto de actividades requerimos estudios técnicos profundos para mirar los proyectos integrales que requieren ser implementados en nuestra ciudad me gustaría ir a otro tema así que vamos a escoger rápidamente el primero el azul el azul muy bien que combina con su carvata muchas gracias seguridad la seguridad no es una competencia inclusiva del municipio lo hemos visto y ha sido uno de los problemas pero es uno de los temas más álgidos que los ciudadanos piden desde el punto de vista municipal usted va a implementar más alarmas comunitarias más cámaras o va a dotar a los agentes metropolitanos de seguridad de control por ejemplo de armas no detalles que también se habla de ser una posibilidad ¿qué va a hacer usted en su administración? el municipio de Quito tiene correspondencia adicionalmente pagamos una tasa de seguridad esa tasa de seguridad el 50% la voy a destinar para mejorar la capacidad operativa de las UPC y el restante 50% para la generación de fuentes de empleo con un fuerte énfasis en el arte y la cultura en el barrio y en la ciudad en segundo lugar mi proyecto mi barrio seguro es fundamental para iluminar las calles mejorar la infraestructura de las canchas los parques los espacios de recreación el mejoramiento vial para tener un transporte hasta las 10 de la noche y el otro elemento que también es importante para nosotros el fortalecimiento de la organización barrial y comunitaria acompañada de dos aspectos el tema de oportunidades el municipio de Quito debe trabajar en oportunidades para la juventud por ello llevo la propuesta de destinar cada año 10 millones de dólares para créditos no reembolsables a jóvenes y mujeres en proyectos de emprendimiento y la creación de la universidad municipal y cuatro institutos técnicos con la finalidad que los chicos que se quedaron al margen de la universidad puedan tener este derecho y finalmente a la policía metropolitana la voy a poner a trabajar por la seguridad de Quito en función de sus competencias que salga de debajo de los semáforos que deje de perseguir a los trabajadores autónomos y nos garanticen también en función de sus competencias seguridad usted me dice que va a apoyar la policía en la votación o ayuda logística a los UPC ¿sabes cuántos UPC tiene Quito? bueno sobrepasan los 200 UPC son 250 ¿sabes cuántos están operativos? exactamente están operativos únicamente el 60% incluso le quiero contar que en Chillogallo una zona de alta peligrosidad cerraron la UPC y funciona allí una cevichería que le paga riendo al municipio de Quito esto no voy a permitir y también quiero decirle a usted que con un liderazgo firmeza y frontalidad le exigiré al gobierno nacional que atienda la ciudad de Quito porque somos los que más contribuimos en impuestos la policía va a cambiar la estructura orgánica operativa operacional que llaman de esta UPC ya no se va a llamar UPC creo va a cambiar el modelo de gestión y va a ser como una especie más de policía como de bar como funciona en otras grandes ciudades y bueno esto ahí habrá que ver como con ustedes a través del municipio de ser usted electa por supuesto se camina pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos nos cobran una tasa de seguridad y eso se va en un 60% de esos millones de dólares para gasto corriente directamente a las arcas municipales usted va a mantener ese impuesto yo voy a redistribuir la tasa de seguridad pero lo va a mantener cuenta el 50% para el mejoramiento y potenciación de las UPC y el otro 50% para fuentes de empleo Quito los jóvenes las mujeres la población en general requiere de oportunidades y en esa línea vamos a trabajar pero también le exhorto al presidente de la república que responda a la carta que le presenté hace varias semanas en la que textualmente le señalo que pague la deuda que tiene con la ciudad de Quito que incremente el número de policías comunitarios recupere las UPC y adicionalmente asuma la deuda del metro en el 50% como fue el compromiso del gobierno nacional vamos con otro tema el de la mitad el plomo el naranja el plomo está bien este de aquí ok vamos ahora bien Leía otro tema álgico de la ciudad vemos estas últimas semanas o meses que la actual administración pues intenta cubrir algunas vías álgidas aquí tenemos la loa del faro que ha estado en repavimentación pero claro el usuario el ciudadano el vecino se queja de que efectivamente pues la ciudad tiene miles de problemas en la vialidad pero que también tiene que ver con la movilidad que vamos a tener tiempo para preguntarle ¿cuánto va a destinar usted y qué tipo de obras va a hacer en el tema vial? en el tema vial necesitamos implementar un proyecto integral de pavimentación repavimentación y adoquinamiento de las calles es fundamental duplicar el presupuesto en obra pública en el municipio de Quito acompañado de una buena administración porque cuando no se roba la plata alcanza en la actualidad para el ámbito de la movilidad se destina en general incluido el metro aproximadamente 400 millones de dólares solamente para la vialidad sobre los 80 millones de dólares nosotros planteamos incrementar ese presupuesto por una razón importantísima cuando usted invierte en obra pública pavimentación de calles dotación de agua potable alcantarillado mejoramiento de las vías entre otras obras usted genera empleo se reactiva la economía y eso le contribuye muchísimo a la ciudad y la vialidad por supuesto va conectada con la movilidad porque en muchas ocasiones el pico y placa lo vamos a revisar tiene que ver con medidas profundas en otros ámbitos y este es un elemento adicional el incremento por ejemplo del patio vehicular que cada año se incrementa y en cambio las soluciones viales para mí lo más importante en este momento es un transporte masivo de calidad seguro en el que nos traten bien yo le apuesto a un sistema integral de movilidad inclusivo y con perspectiva de género si no lo pone en funcionamiento el actual alcalde de la ciudad del metro yo esta alcaldesa del pueblo voy a poner en funcionamiento el metro a garantizar y establecer la ampliación de su servicio a través de corredores exclusivos desde la zona de Labrador hacia Calderón y en el sur desde Quitumbe hacia Guamaní pero vienen dos cosas adicionales estoy contra el tiempo lo siento discúlpeme usted pero no hay ningún problema 19 horas con 38 minutos como lo anunciamos vamos a continuar en este espacio entrevistas con el senador Omar Álvarez candidato a la alcaldía de Cuenca por el movimiento Renace don Omar por favor si puede poner su micrófono me escucha ahora sí 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 estamos bien un saludo cordial gracias por el espacio para poder a través del medio de comunicación dirigirnos a la ciudadanía gracias voy a presentarlo formalmente a ver si me ayudan el licenciado Omar Álvarez candidato a la alcaldía de Cuenca como hemos dicho es ingeniero eléctrico y también ha sido rector de Cuenca y ha estado dedicado a la docencia es licenciado además en ciencias de la educación superior especialidad de docencia técnica pero además ha sido ex concejal de Cuenca fue concejal de Cuenca don Omar muchas gracias por acompañarnos ahora sí le voy a contar un poco la metodología del programa aquí hay siete sobres o siete temas de las competencias municipales usted me va a escoger un color no sé si usted puede ver ahí el color verde por favor el color verde este de aquí muy bien vamos a ver para que usted también lo pueda ver ahí tasas e impuestos muy bien don Omar ¿qué tasas e impuestos piensa usted disminuir o por el contrario aumentar impuestos para los Cuencanos? ya en el consejo cartonal del cual fui parte hasta hace pocos meses y del cual tuve que renunciar para asumir la candidatura ya habíamos tratado este tema y se hizo unas exenciones precisas en lo que es una de las tasas más para los Cuencanos quizás más inequitativas el tema de la patente municipal que hasta hace un tiempo atrás hasta el año pasado de manera exagerada pues los Cuencanos debían pagar valores muy altos por esta tasa este impuesto lo habíamos reducido al mínimo que está previsto en la ley que sería un valor de 10 dólares para quienes tienen el ejercicio profesional y que debían tributar a través de este modelo de tasa de lo que sería la patente del municipio esto ya lo hicimos yo creo que más bien hay que estabilizar hay que mantener lo que al momento está previsto para evitar de que las cajas tributarias vayan más allá de lo que ya los Cuencanos estamos acostumbrados a pagar don Omar tengo un problema en la recepción de su video vamos a ver de su conexión me van a confirmar si ya lo tenemos ok correcto ahora si vuelvo con usted en imágenes para que nos siga hablando del tema de las tasas también me gustaría preguntar a propósito de estos impuestos y tasas según el dato de la página web del propio municipio en este 2022 Cuenca habría recaudado más o menos 120 millones de dólares en todo lo que son tasas patentes de impuestos municipales es un porcentaje importante del presupuesto total de Cuenca pero reducirlo o revisar a la baja esto va a dejar un déficit ¿cómo piensa usted equiparar para tener ingresos suficientes para la administración local? Ese es uno de los temas que me refería hace un momento el valor que me refería de lo que corresponde a la patente significativamente no tiene un peso mayor más allá de un 0,2% en la carga tributaria del municipio de tal suerte que se convertía en una innecesaria aplicación tributaria que más bien afectaba a los profesionales y que no producía en forma efectiva ningún valor agregado en términos de la economía municipal esta reducción no produce ningún impacto más allá de más bien sincerar y de hacer una tributación más razonable para los profesionales del cantón ahora por ejemplo uno de los valores también que son de recursos propios municipales son básicamente los prediales o los permisos para construcción y algunos otros temas relacionados precisamente a esas autorizaciones que da el municipio en este caso el de cuenca allí por ejemplo va a haber una recategorización de los predios en cuenca tomando en cuenta tomando en cuenta que cuenca pues está creciendo sobre todo en la parte industrial en la zona básicamente que es actividad productiva en el ejercicio económico del 2022 a inicio del 2022 se hizo un trabajo fuerte respecto a la elaboración del PDOT y del PUX que para los cuencanos era una necesidad imperiosa en este planteamiento de planificación quedó redefinido a nivel cantonal el suelo urbano el suelo de expansión urbana y algo que para nosotros es algo sui generos los cuencanos el suelo rural que tradicionalmente tenía esa conceptualización se hizo un planteamiento ya de darle la categoría aún siendo suelo rural la categoría de suelos de expansión urbana esta redefinición de suelos pues ya está establecido ya está en vigencia dentro de lo que corresponde pues pasarían a tener las cargas tributarias que así mismo estaban previstas y que ya en el año dos mil veintiuno se hicieron los ajustes que correspondan conforme el marco de ley y que en el dos mil veintidós no fue necesario de hacer ningún ajuste adicional de por sí de por sí cuenca es la ciudad en donde tiene las más altas tasas de participación a través de los tributos de los cuencanos a la economía municipal sería inadecuado incrementar aquello más bien por eso lo decía hace un momento la política que nosotros implementaríamos es de mantener estos tributos no convertirse en cargas adicionales sino mantenerlos en la economía municipal tal como ha sido este momento únicamente ese sinceramiento en lo que ha sido las patentes municipales que recalco no tenían un peso significativo en la economía del municipio pero que sin embargo sincera la economía sobre todo de los profesionales del cantón que en algún momento pues se lo veía como una barrera en cuanto a su tributación a través de esta tasa Don Omar vamos a insistir ahora con otro tema usted me dice cuál de los colores va a escoger para en base a eso ver qué tema vamos a tratar ese color azul celeste quizás a ver este de aquí un poquito más hacia atrás de su mano derecha este de aquí el penúltimo creo el penúltimo me parece medio celeste este de aquí claro que es ese mismo muy bien cómo no ahora vamos a ver de qué se trata movilidad un tema súper complicado en Cuenca porque con el famoso tranvía y con los espacios pequeños que tiene el centro histórico la movilidad es un problema para los cuencanos cuál es su solución definitiva a ver definitivamente la solución sería mejorar el sistema de transportación pública hoy por hoy ya está finalmente operando el tranvía para nosotros los cuencanos una experiencia nueva que desde hace un año empezó aplicarse luego de una novela negra que decíamos cerca de 10 años en su construcción pero que bueno finalmente ya está en funcionamiento sin embargo de aquello todavía no se ha logrado hacer la integración necesaria hoy por hoy el tranvía funciona de manera paralela con el clásico sistema de transportación pública a través de los buses que tenemos de acá en Catoncuelca 475 buses para el transporte en el área urbana el paso inmediato muy importante que requiere una voluntad férrea desde la alcaldía es la integración del sistema para ello hemos propuesto un cambio radical en el modelo de movilidad del transporte público integrar los 475 buses con la columna vertebral que deberá ser el tranvía y en en cuenca manejamos la bicicleta pública estos tres modelos de transportación estas tres alternativas de transportación tendrá que estar al servicio de las mejores condiciones de movilidad para los cuencanos para ello habrá que absolutamente cambiar las rutas frecuencias y horarios de los buses para que estos puedan dar un mejor servicio a los ciudadanos decía que ya hay nuevas áreas de expansión urbana en cuenca que todavía no cuentan de manera adecuada con el servicio de transporte de buses los buses deberán convertirse en una suerte de alimentadores de altranvía para que el ciudadano tenga la confianza de que desde cualquier punto de la ciudad pueda movilizarse en este sistema público y aquí quizás algo novedoso para nosotros los cuencanos y tendría entendido que para el país entero la movilidad a través de un pasaje único por tiempo hemos hecho el análisis estadístico y creemos que se satisfacen las necesidades de más del 90% de los cuencanos pagando un único pasaje durante 30 minutos es decir de donde active el pasaje desde donde tome el transporte público durante esos 30 minutos tendrá la posibilidad de cambiarse a cualquier otro sistema es decir del bus al tranvía del tranvía al bus para poder llegar a su destino con ello satisfacemos de cálculo las necesidades de más del 90% de la población volviéndole ahora sí atractivo seguro rápido eficiente respetando la normativa que ya tenemos acá en el cantón algunas calles del centro histórico a la que usted se refería que de por sí pues no tiene la capacidad para abarcar tanto lo que ha propuesto en el 2022 terminó con un dato estadístico en Cuenca hay ya cerca de 140 mil vehículos que para nosotros es un valor extremadamente alto considerando que en el cantón en pleno todavía no llegamos a los 700 habitantes estoy con el tiempo le quiero agradecer muy gentil muchísimas gracias Omar Álvarez candidato a la alcaldía de Cuenca por Movimiento RENAS 7 de la noche con 49 minutos vamos a propósito de la consulta dentro de nuestro espacio de análisis sobre las preguntas respecto a la número 3 sobre la disminución de legisladores ¿a qué se deberá esto? un análisis con nuestros compañeros de Diario del Telero la pregunta 3 de la consulta popular plantea la reducción del número de asambleístas y entre los distintos criterios se debe a un punto la calidad del legislativo lastimosamente vemos que nuestra asamblea nacional no está en sintonía con las demandas y exigencias que tenemos los ecuatorianos y muestra de aquellos que 9 de cada 10 ciudadanos no confía en la gestión que está haciendo actualmente la asamblea nacional analistas coinciden en que la representación política en los últimos años ha sido deficiente nuestros políticos en general pidiendo las disculpas del caso a las asambleístas que presenten es muy mala y eso más parte de un problema creo yo de cultura política que de reforma institucional la asamblea no ha sido un organismo libre de pugnas internas como los episodios registrados en el actual parlamento en el que se logró remover de sus cargos a la presidenta Guadalupe Llori y a la vicepresidenta Yesenia Guamaní en ambos casos tras denuncias de irregularidades en el proceso y abuso de recursos judiciales voy a seguir presentando acciones ya sea constitucionales o judiciales con la finalidad de hacer respetar mis derechos pero también en la legislatura se convirtió en un espacio donde la corrupción tejió sus hilos es así que en el parlamento pasado cinco asambleístas fueron destituidos por diezmos gestión de cargos de irregularidades y en la asamblea actual el caso de Bella Jiménez fue por aspectos similares solamente a Bella Jiménez y al compañero Einer Recalde sí a ellos sí por eso la reforma constitucional busca aminorar estas situaciones según han explicado sus proponentes Lautaro Andrade Noticias 7 muy bien rápidamente vamos con Fernando que ya tiene su segmento de deporte lo más esperado de la noche Fernando ¿cómo estás? ¿qué tal Bayron? ¿cómo andas? después de escuchar las entrevistas a los candidatos yo he quedado satisfecho escuchando un poquito de lo que pasa acá en la provincia de Pichincha también escuchando al candidato a la alcaldía de Cuenca siempre es importante y valioso así que felicito a la producción del programa para que le den esta oportunidad lógicamente a los ciudadanos de conocer a los que son los candidatos así que seguramente vamos a estar más pendientes de aquello para poder ejercer el derecho al voto de la mejor manera pero vamos a entrar nosotros en materia deportiva vamos a hablar de la seleccionada perdón sub 20 porque ya están en tierras colombianas lógicamente esperando lo que va a ser el debut de este sudamericano de Ecuador recuerden que defiende el título sí recuerden que en 2019 fuimos campeones sudamericanos y nos ganamos incluso el cupo al mundial donde hicimos un gran mundial con esa muy buena camada comandada por Jorge Sénico que terminó llevándose el tercer lugar del campeonato mundial están trabajando con todos los seleccionados para poder hacer un gran papel escuchemos a Napa el portero exorense que hoy pertenece a las filas del cuadro millonario después de tantos microciclos tanto tiempo de trabajo creo que estar entre los 23 es algo muy grato para mí y creo que sumar aquí en la selección es algo bueno para mí también tanto la confianza que me brindó mi club en el que estaba y el profe cuando me llamó creo que fue esa una de los clubes para estar aquí presente ahora y creo que eso tengo que seguirlo aprovechando de la mejor manera para seguir entre los 3 pablos de la selección y hablando de jóvenes talentosos talentos hay que hablar del club independiente del valle independiente que suma casualmente 8 jugadores a esta selección sub 20 el equipo que más suma elementos a este seleccionado que esperemos que haga un gran papel repito les cuento que independiente está de gira por argentina si no lo conocían independiente está jugando en algunos partidos amistosos con equipos de argentina y en este caso en este torneo o esta copa que se desarrolla en mar de plata me parece termina poniendo sin ventaja ya marca su primer gol a Kevin Rodríguez el hombre que a algunos todavía no les convence sus capacidades y que haya estado en el mundial lo cierto es que ya marcó su primer gol no es oficial es un amistoso es real pero de cabeza quizás donde muy pocos lo tenían el hombre termina marcando la ventaja para independiente pero que pasaría después cuando les cuento que el cuadro del valle no pudo sostener la ventaja acá llegaba en la pelota parada el cabezazo en el primer palo se toman malas marcas el portero sale en falso van a ver ustedes acá como la sería el portero ahí no te pueden ganar ahí no te pueden ganar en este caso el chico que había sido protagonista en la definición en el partido anterior ante San Lorenzo que tapó dos penales incluso Pinergote Clever Pinergote terminó siendo pues quizás algo responsable en esa anotación y no sé si en esta no van a ver ustedes la repetición y ustedes podrán juzgar pero al menos en la primera sale muy mal y acá en esta me parece que queda un poquito expuesto no por por sus condiciones por un error de él me parece que también por las circunstancias de la jugada acá caía la segunda ese rechazo lo mata el portero Pinergote que sale a intentar bloquear no lo puede hacer y en el rebote pues el equipo argentino termina encontrando el deportivo mal donado termina encontrando la segunda y termina venciendo al cuadro de Independiente del Valle y vamos a cruzarnos del fútbol al tenis para hablar de una noticia que seguramente a mí el rapero estaba muy cuesta arriba recordemos que en los Grand Slams se juega a cinco sets es decir Rafa si quería revertir la situación después de los dos primeros hubiera tenido que ganar los tres siguientes lo cierto es que Rafa no está más en el Australian Open en el primer Grand Slams de la temporada de mi parte Bayron es un es todo un placer haber compartido información deportiva con ustedes te dejo con el cierre de noticieros muchas gracias Fernando y nos vemos contigo más adelante para ver los fanáticos que siempre los estoy sintonizando de mi parte muchas gracias y recuerde mañana